Estamos bajando por la calle Girón, mejor dicho por el Girón 2 de Mayo, Girón 2 de Mayo. Si nos sigue de frente, llegamos al Cerro Santa Polonia. Miren los adornos. Está la tuna, ma. ¿Cuánto está la tuna? Dos soles la bolsita. Dos soles la bolsita. Ya, ya. Feliz 170 años, Cajamarca. El pueblo de Cajamarca, liderado por Casanova, Egusquiza y Villanueva, preparó la revolución armada contra el gobierno de José Rufino Chenique Benavente, por su negativa a la creación del departamento de Cajamarca. El pueblo se movilizó por la ciudad enfrentándose con armas de fuego a las fuerzas gobernalistas del subprefecto Julián del Campo y Montero. El 3 de enero de 1954 se marca la creación departamental de Cajamarca, considerada la fecha más importante porque se inicia la gesta de su independencia. El departamento de Cajamarca es reconocida por sus grandes construcciones coloniales, como los templos de la Recoleta, San Francisco y el templo de Belén, como también la arquitectura de la catedral. Aspectos llamativos para los turistas. Debido a estos estilos arquitectónicos, en 1986 fue declarada por la organización de Estados Americanos como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Cajamarca en la década de los 50. 170 aniversario. Gesta histórica, gesta heroica por la independencia de Cajamarca. Cajamarca en la década de Cajamarca. Cajamarca en la década de los 50. Y así llegamos a la plaza de Cajamarca en la década de los 50. ¡Gracias!